Voy a jugar FUT Champions esta semana. ¡Hemos fichado a Madrid, chicos! ¡Qué bien, Mariano! ¡Vamos! ¡Vamos! Por favor, un equipo normal. Sí, ahí lo tienes. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy buenas a todos. Bienvenidísimos, bienvenidísimos ya a este sexto programa del Road to Glory del Real Madrid. Esa serie de FIFA, ya sabéis, de FIFA 21 que tenemos aquí en el Twitch oficial del Real Madrid. Hemos tenido invitados súper top. Hemos tenido a DJ Mario, a Cacho, a Gravesen y esta semana vuelve Cacho. Como esta semana las recompensas van a ser de los Tots de la Liga, voy a jugar FUT Champions esta semana. ¿De acuerdo? La semana pasada salió un Mariano en SBC que nos viene muy bien. Lo hice, hice a Mariano. Lo que sí que he hecho es no jugar ni un solo partido con él para probarlo en directo con vosotros, que al final esta serie siempre se hace para vosotros. Y lo probaremos ahora a ver qué tal va. Hemos abierto ya Cacho las recompensas. ¿Y ha tocado algo? Ni un panel. Para mejorar el equipo no viene fenomenal. Tenemos, eso sí, muchas monedas. ¿Muchas monedas? Defíneme muchas monedas. 176.000 monedas. Bueno, podría ser peor. Y todavía podemos vender a Modric, la carta normal de Modric, que nos plantarían 200.000. Y podemos fichar a Modric FUTBARDAY. Bueno, que no te he dicho nada. Gente, decirle hola a Cacho. Bienvenido. Te hemos metido aquí del tirón. Hola, chicos. Hola, hola. 200. 191. Corre, 191. Corre. 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 Modric. No me va a dar tiempo. ¿Pero por qué tenías quitado los...? No. ¡Vamos! ¿Estábamos? Vamos. La has nipeada. Ah, has cogido el de 202. Sí, bueno. Ahí va. Y está de delantero, centro, tú. Madre mía, para bajar a este, tú. Para bajar a este. Bueno, el de 202. Hemos fichado a Modric, chicos. Lo importante. Qué liada, qué liada. Qué liada, Cacho. No da igual, pero si es que no había otro mejor. Ok, venga. Joder, 4.500. Anda que no duele pagar eso por esta. Y a ver la de SD AMCO, que también nos va a costar un ojo de la cara. Buah. Chicos, este equipo tremendo, ¿eh? Cacho, esta semana voy a jugar FUT Champions con este equipo. Para que el jueves que viene, recompensas de tots de la liga. Unos rojitos ahí, a ver si cae alguien del Madrid. ¡Vence, va! Claro, claro. Madre mía, qué equipos. Es que es una locura, ¿eh? Toma. Dame un desmarque ahí, esa es. ¡Qué buena! ¡Qué bien, Mariano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, los dorsales! Me lo imagino que él iba a ir a taparme de primera y por eso me he echado a un lado. Pues este va... Sí, no, no. Yo creo que está... ¿Buena? ¡Tremenda! ¡Qué buena! ¡Vamos, Duca! ¡Qué buena, qué buena! Control. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bien! ¡Vamos, Mariano! ¡Mariano! ¡Vamos, Mariano! Como la has pinchado, ¿eh? Sí. A ver, realmente es buen equipo, ¿eh? He visto al de oro allá en medio al principio y he dicho, qué malo. Sí, pero eso se lo va a cambiar ya. ¿Va el partido como acelerado o soy yo? Sí, sí, va. ¡Qué mala suerte, tío! El centro SDL 1 cuadrado a Cristiano Ronaldo es una locura, ¿eh? ¡No! ¡Tío, se está llevando todo! Ya, ¿eh? Le metí un viaje, tú. Bueno, este no le puedo dar un viaje porque tiene amarilla. Pues la hemos liado tremenda, ¿eh? No me lo puedo creer, tío. Ha tirado dos veces a puerta, ¿eh? A ver. Uy, me lo ha hecho, ¿eh? Golazo. Golazo. Pues aquí ya se nos fue. Aquí se nos fue. Con el 2-0 todavía había opciones. Tío, 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 tiene un partido para 3-0. ¿Ha pido a penalti? Penalti, sí, sí. Minuto 75. Tirado tú. Venga, va. Venga. Venga, vamos. Le meto presión constante, le meto todo. Tenemos algunas de presión. Tira, tira, que no hay portero, tira. ¡Uy! ¡No! Al final, tío. No había visto el portero de verdad. Sí, no, tío. Te oigo. Tira, tira, digo, ¿qué dice? Y cuando te da el pase, digo, ostras, que está aquí. 4 milisegundos y 6. Es ahora. Ok, por favor, un equipo normal. Sí, ahí lo tienes. Buenísima. ¡No! Qué mala suerte. Buenísima, Cacho, buenísima. ¡Vamos! He visto que no me salía ni que me movía. Sí, sí, lo has hecho bien. Esperar un poquito a ver si movía el portero o lo sacaba o lo que fuese. ¿Cómo es? Uy, uy, uy. ¡Mueve el portero, mueve el portero! ¡Oh! ¡Qué huele de leche que me han dado! Buena. ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Vamos! Minuto 85, eh. Mucha cabeza ahora, eh. Mucha cabeza. No me jodas. ¡Bien! Dios mío, eh. ¡Qué sufrimiento! ¡Ay, el portero! ¡Portero, eh! ¿Qué tal portero? ¡Bien! ¿Buena? ¡Buena! ¡Ah, córner! Creí que era suena. Sí, nada yo, nada yo. Nada, nada. ¡Enorme, Cacho! Llegamos. ¡Vamos, Armin! ¡Vamos! 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 Perfecto. Pues este es el equipo para este FUT Champions. Cacho, ya te contaré. Y espero que en los rojitos salga algún Lucas, algún Courtois, algún Benzema. Eso sería la leche. Sería increíble. Sería una incorporación directita para el equipo. También yo creo que haremos el asegurado de la liga. Será un poco arriesgado, pero hay que jugársela. Lo vamos a ir dejando por aquí, chicos. Esperamos que os haya gustado. Cacho, yo te despido ya. Muchas gracias por haberte pasado. Nada, un placer como siempre. Te iré contando qué tal va el FUT Champions. Espero que no pecheas demasiado. Venga. Yo confío en ti. Bien, gracias, tío. Nos vemos. Venga. Yo creo que el equipo queda bastante apañado. Los 11 jugadores son bastante buenos. El fichaje de Modric es un fichaje tremendo. Una carta muy, muy buena. Y con este equipo va a ser con el que juegue FUT Champions esta semana para intentar traeros los mejores rojitos posibles el jueves que viene. Ojalá, por favor, alguno del Madrid. Chicos, muchísimas gracias por haber visto el directo, por apoyar siempre en el chat en los partidos. Y por ayudarnos a elegir los fichajes que tenemos que hacer, cuál vender, cuál no, cuánto cuesta. Cada jugador siempre nos ayuda mucho todos vuestros consejos. Nos vemos el jueves que viene, como todos los jueves, a las 6 y media, aquí en el canal de Twitch del Real Madrid con el Road to Glory. Nos vemos, chicos. Nos vemos, chicos.